Hola, mirá, vamos a hacer, siempre rompo los huevos, vamos a hacer un postre hiper 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 común de aquí, de nuestra zona argentinísima, vamos a hacer flan de huevo caserito, ¿sí? Para este flan de huevo, yo primero hice un caramelo que ya lo puse aquí, este caramelo tiene 150 gramos de azúcar y le puse 75 de agua, no hice un caramelo mojado, o sea, lo que hice fue en seco hacer un caramelo, cuando estaba ya hecho el caramelo, ahí le agregué el agua, tenés cuidado de no quemarte porque ya un pinola te llega hasta el hueso, entonces de esa manera tenés un caramelo líquido fácil de manejar. Por otra parte, acá tenemos huevo, ¿cuánto? Siete. Lo que vas a hacer es romper el ligue, esto nos lleva demasiado trabajo, es un postre súper fácil, a todo esto tengo ya el horno en marcha, ¿sí? Le vas a agregar azúcar, al final siempre acórdate que van a estar la cantidad de los ingredientes, si no haces este, ya, este sí que es fácil, no significa que me vaya a salir, ¿verdad? Bueno, listo, azúcar, huevo, vainillín, vainilla, lo que tengas, una cuchara, ponelo, más o menos, ahí, la mezcla de vuelta, ¿ves? Se oscureció por la vainilla, y ahora leche, la chechona, la chechona de Guido Su, Guido bien, mirá, huevín, leche, azúcar, vainillín, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Tardé demasiado? No. Genial, entonces. Dos minutos. Genial. Dejo el bati-bati, saco esto, borro esto, y me traigo este para acá. Lo voy a tirar directo de acá, sí. Vamos a ver cuánto entra, si sobra lo vamos a poner en botecitos pequeños. No. ¡Eh! Estringulis, chingulis. Bien, listo, a lavar. Con esto me voy a ir. Horno, 180 grados, ¿cuánto lo voy a cocinar? Ni idea, media hora más o menos, para este tamaño, con media hora tienen que estar. Bueno, solo que se cocine con la vainilla. Tal cual, va a estar en baño María. Baño María, agua caliente, la vas a poner acá, que yo ya la estoy calentando, se la pones en el horno, no le pongas el agua acá y vayas así con la cosa porque te vas a quemar. Llegas allá, apoyas la fuentecita, le agregas el agua, dos centímetros, tres, depende de la fuente que tengas. Y ahí, media hora, más o menos. Y después nos vemos cuando esté frío, porque en caliente no se puede desmoldar, ¿sí? Chau, cortito y al pie. Nos vemos. Hello. Nuevamente, hello. Vamos a cortar, así quedó. ¿Sí? Vamos a cortar un trocilio. Tic, tic, tic. Y tic, tic. Suponiendo, más o menos. Vamos a tratar de casarlo así. ¿Con agujeritos o sin agujeritos? Debería tener algún agujerito, a mí me gusta con agujeritos. Si sale sin agujeritos, me lo pongo igual. Nada, muy poquitos. Acá de afuera se nota, ¿ves? Si te acercás, pero... Sí, sí, yo lo pongo. No, no, por eso. Permiso. Me lo pongo también hoy. ¿Qué te hice? ¿Te fuiste de foco? Me fuiste de sombra. O pachanara. Mirá. Y a mí no me gusta tanto, ¿eh? Así quedó. Es lo más rico. 40 minutos al horno. Yo. Con ese horno que ya saben que no funciona. Ustedes, préstenle atención. Es cuando cuaja el horno. Cuaja. Se va a hacer un... Se va a inflar un pendejésimo arriba. Tuc. Ya está. Listo. Porque si no se te va a recontrasecar. Le voy a hincar el diente. Para probar el estado de esta hermosura. Madre de Dios. Madre de Dios. Lo que es esto. Y es tan sencillo. ¿Viste lo que hice? Tac, tac, tac. Boom. Horno. Listo. Ah. ¿Sabés lo que no hace falta? Dulce de leche. Que como siempre no tengo. ¿Verdad? Otra vez no tenés. Pero ¿por qué te lo jugabés? Capaz. Capaz que sí. Bueno. Listo. Mirá. Te lo dejo así. Te dejo este mordisquioso. Con esta chorradita que le hice acá. Ahí. Para que la mires. Que la observes. Que la disfrutes. Te lo corro hacia allá. Falta luz acá, ¿verdad? Mirá. ¿Listo? Listo. Bueno, suscríbanse al canal. Denle like. Compártanlo. Ajá. Y nada. Eso. ¿Sí? Vale. Háganlo, locos. Es re fácil. Chau. Chau. Adiós. Adiós. Un placer. Chau. 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 Chau.